Sí, agradecido por cada proceso, por cada batalla, por cada suceso, esta es mi historia. Rechazado por la gente me sentía deprimido, era muy joven, nada tenía sentido. No confiaba en nadie, me sentía herido, fueron tantas cosas las que había vivido. Sentía que ella no valía nada, mi corazón roto y mi alma destrozada. Mis ojos hinchados por las lágrimas lloradas y la oscuridad era mi mejor aliada. Mientras ni un día en profunda depresión, me despié de mi camino hacia la perdición. Insultaba a medio mundo y odiaba mi vida, me quejaba de todo y no miraba la salida. Y en mi mente no encontraba claridad, destruía mi vida en medio de la tempestad. Mi destino no lo sabía con certeza, pero Dios llegó a calmar la tormenta en mi cabeza. En el 2014 todo eso cambió. Y fue un 12 de febrero que todo se acabó. El poder de Dios, su muerto en vida revivió. Solo con tocar su manto mi vida restauró. Y hoy vivo sujeto a su amor infinito. Lo que pasó él lo tenía escrito. Hoy estoy feliz por su camino transito. Y el tiempo de adorarlo es mi tiempo favorito. Viviré para adorarte y al mundo cantarte lo que hiciste en mí y de dónde me sacaste. Mi vida te entregué y tú la restauraste. En momentos difíciles no me abandonaste. Viviré agradecido por cada suceso. En mí sigues trabajando, soy un alma en proceso. De lo que estoy seguro que al pasado no regreso. Te entrego mi alma. De incompleto acceso. Sé que mis planes eran buenos. Pero de tu mano ahora son mejores. Cada paso del camino. Cada prueba. Cada vez que me has levantado. Me hacen darme cuenta. Qué buenos son los planes del hombre. Pero al final es el plan de Dios el que prevalece. Y por eso estoy agradecido. Por siempre. El Shadow.